Enrique y Paola, ¿han venido aquí a encontrar matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Miren lo que esperabas, se te ve Diddy. ¡Muy! ¡Qué hermoso! ¿En serio? ¿No te alcanzas ni a ver sin luz? No, no alcanzaba. Es que ve los brillitos cuando estemos en el... ¡Ay no, qué hermoso! Pues sí, mis amores, llegó el día. ¿Y quién habrá hecho esta obra de arte? Nada más y nada menos que Luis. Vean, yo todo ojeroso y ya toda perfecta. No, hombre, pero bueno, el que es guapo es guapo. ¿Ya vieron? Hoy no nos vemos tanto, vean. No, claro que sí, muchas gracias Luis, de verdad. No, hombre, fue un placer, un placer desde el momento en que me dijo yo quiero que tú seas, desde ahorita, cómo nos reciben, la amabilidad, la educación. Neta, muchas gracias. No, hombre. Por eso sale todo tan bien siempre. Claro, la buena vibra. Disfruta. Pues muchas gracias, guapo. ¡A casarnos! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Gracias por ver el video. 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 Así pues, ante esta asamblea cristiana, les pregunto sobre su recta intención. Enrique y Paola, ¿han venido aquí a encontrar matrimonio por su libre y plena voluntad, ni sin que nada, ni nadie los presione? Sí. En lo próspero y en la salud y en lo próspero y en la salud y en la enfermedad. Y respetarte todos los días de mi vida. Muchas gracias. Les damos un fuerte aplauso a los nuevos esposos. Dios está contento. Y Dios quiere quedarse también con ustedes. Así como ustedes han elegido unir sus vidas delante de Dios, Dios también se compromete en unirse a ustedes y bendecir su matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, hasta que la muerte les separe. ¡Gracias! 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 Pablo, Enrique, felicidades. Quiero empezar con la historia. Hace mucho tiempo, cuando yo era joven, en Londres trabajaba como mechero. Tuve una vida que no era tan especial. Trabajó, amigos, pero sin conexiones profundos. Un día, llego a trabajar y vi a a una chica nueva que parecía que no se había casi nada de trabajo. Era con la cabeza en las nubes y me dije, a ella no la quiero conocer. Estaba equivocado. Por suerte, esta chica vio en mí algo que ni siquiera yo veía. Insistió a conocerme, insistió, insistió. Eventualmente me rendí y así comenzó una amistad especial, única. Pau, todos estos años, hasta con la distancia, me ayudaste en modos que no puedo explicar en estas pocas palabras. Me hiciste creer en mí mismo. Me mostraste que se puede amar a una persona como familia, pero sin ser familia de sangre. Después de tantas pruebas que tuviste, el poder y la seguridad con que haces cada decisión son una inspiración. Eres mi amiga, mi hermana, mi mamá y mi soulmate. Enrique, aunque voy a tener que esperar un poco más a conocerte de nuevo por razón de COVID, veo el amor que sientes por ella. Lo veo en sus ojos cada día. Estoy tan feliz de que vayas a vivir juntos, unidos, de dos familias, ahora una. Felicidades de nuevo. Os quiero y que comienzo la fiesta. ¡Wiii! 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 Gracias por ver el video.